Hola Mundo de Costaños y Flor, bienvenidos a mi canal, el día de hoy es el tercer vlog más, yo sé que ya pasaron varios días, pero pues hemos estado en todo y nada, hoy voy a poner el nacimiento, bueno desde ayer lo estoy poniendo, pero la lluvia no nos dejó, medio avancé, bueno de hecho está acá. El vlog más, la idea es poner el nacimiento en esta parte, aquí para los que no saben aquí está sembrado, enterrado Mateo, sembrado también, solo que Mateo fue comido por las arrieras, cuando Mateo murió le puse una mozaenda blanca, pero las arrieras han estado cabronas y pues el pasto, no sé si murió porque lo cortamos a cada rato, o porque cuando enterré a queso en esta parte se, se este, pues no sé, algo falló ahí, aquí está Mambo, a todos les gusta mucho estar aquí, no sé por qué, pero bueno aquí vamos a poner entonces el nacimiento porque hay muchos animales y así. Vamos a empezar, lo que voy a hacer es poner pasta en todo esto y esperando que Mambo y Bartolo no se acuesten aquí, pero ya veremos. Ok, así va la cosa, doña Cristina dice que le ponga un ladrillo para que eso se levante, entonces doña Cristina va. No, mira, o sea, no, no, para que mire esté un poquito más atito y los borreguitos vayan. Está bien, vamos a hacerle caso a doña Cristina, voy a ir a buscar un ladrillo. Y acá también para que vayan cerros. Ajá, que vayan, o sea, los borreguitos vayan hacia la casita, al portalito. Ok, yo ya iba a buscar un ladrillo, pero mi tía dijo que mi lavadero de bebé. Bueno, una opción, ¿no? Si tú quieres ir con el ladrillo. Y acá tengo mis animales y acá tengo otras cosillas, así que pues vamos a iniciar. El día de hoy es la primera posada, en teoría aquí en Veracruz, desde hoy empiezan a salir con la rama. Si no me siguen en Instagram, vayan a seguirme, este es mi usuario, ahí les subí un poquito de las ramas que ya hay en las carreteras. Y no sé si vayan a sacar aquí en el rancho, pero nada, vamos a poner la, yo voy a decir la ofrenda. Vamos a poner el nacimiento y al rato voy a hacer unas bolsitas para la posada, porque nos toca a nosotros la primera posada. Ya hace rato se había hecho un merequetengue, porque según no había quien, y ya nos habíamos organizado. Entonces, entre que sí o que no, parece que sí se la traen para acá. Pero pues nada, vamos a apurarnos. ¡Ay, Jesucristo! Se me va a meter en el norte. A ver si mi nacimiento no vuela, porque recordé que tengo un mambo que ya se atravesó ahí como dos veces. Pero bueno, ya veremos. Que todo quede en Diosito. ¡Suscríbete al canal! Ok, pues el nacimiento ya está. Ven aquí. Bueno, ya se los enseñé. Ahorita voy a hacer palomitas para los aguinaldos de la gente que venga al rato a la posada. Y yo toda chillona, como siempre. Y ya empezamos a armar las bolsitas, así que vénganse. Mambo no está sintiendo la Navidad de este día. Mambo. Mambo. Tiene muchísimo que no hago palomitas, así que vamos a ver qué tal queda esto. Tengo una gran fiesta aquí, todavía me acuerdo de hacer palomas. Ok, ya hice las palomitas. Mi mamá, la catadora número uno de las palomitas, ¿aprueba las palomitas? ¿Sí? Bueno, aquí tengo los chicharrones esos de mi mamá, pero tengo los vasos para el café al rato. Esto es parte de la decoración de la mesa, entonces vamos a hacer las bolsitas. Bueno, ya tengo las palomitas, entonces voy a empezar a hacer las bolsitas. Tengo bolsitas de maíz. Creo que estoy chota, pero bueno. Acá ya tengo las señoras palomas. Y lo voy a hacer con mi mano, porque mi mano está limpia. Sí me laven las manos, ¿eh? ¿Qué tanto más? Bueno, en teoría antes los aguinaldos eran palomitas, galletas de burro, dulce de colación y chicles y cacahuates. Pero pues ahorita los tiempos han cambiado, entonces se va a hacer así. Buenas tardes. Mami, ¿así? Vamos a hacer la prueba. Chocolate. Y un bombón. Así literal era todo revuelto, todo revuelto. Una mamila. Y un chicle. Entonces, esto. Lo amarramos con curling. Y queda así. Mira. ¿Más palomas? Pásame por ahí el curling. Déjame que mi mamá me apruebe. Por ahí está el curling. Todo revuelto. Todo revuelto. Todo revuelto. ¿Esto hace? ¿Le hago un rubro o...? No, amarrale. ¿Vale? ¿Vale? Que no se van a poner a guardarlas. ¿Vale? ¿La quema? No, pues si las quemo ya no las puedo amarrar Bueno, voy a hacer una pausa Porque vamos a ir por mi hermano Y ahorita regresamos Ya regresé, entonces me voy a dedicar A hacer las bolsas de palomitas Estoy pensando si en hacer El sellado del rancho O sea, quemarlo con vela o nada más amarrarlo De mientras, pues ustedes van a ver Todo el proceso Así que vamos a apurarnos porque Esto inicia a las 6 y ya son las 4 ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, hermana, pobrecita, hermana que la negrean Pobrecita Ay, mi gato, el más bañado por pulgoso Por pinche pulgoso Mi tía Cristina me regañó porque dice Que la mula y la vaca Tienen que estar en el pesebre Entonces yo creo que las voy a subir Porque doña Cristina es muy católica Y Diosito nos vaya a castigar Entre que sí, entre que no Y pues nada, nomás estamos esperando Que toquen la campana para ir a la iglesia Como verán, la iglesia nos queda bien lejos Y todos estamos súper navideños Vean, mi casa pues ya la vieron El changarrito de Anette Antes, ahora de mi mamá Ay, así se ve, mayor Espérenme, ahí está El changarrito de mi mamá Ay, mi dedo tapa La iglesia Y acá los vecinos también tienen mucha luz Mi abuelita Pupe también quedó muy adornada Y pues nada Ya estamos, Eperandín Documentos para mi tía Ana Que estuvo jodijo de Agüicho Para que adornara por fin su casa Porque todas las casas adornadas Y Agüicho a oscuras Vamos a ver que están en la iglesia Armando apenas el misterio Les voy a enseñar un poquito Porque yo sé que muchos no son católicos Entonces nomás para que ven Cosa del carpintero Y el mundo entre nosotros Cristo, ten piedad de nosotros ¡Venganse! Ok, la posada ya empezó Nosotros vamos a recibirla Por eso ya nos venimos Y no acompañamos en el recorrido Pero Ahí vamos ¡Gordo, vénganse! ¡Ay, déjenme eso un rato! ¡Para que cantes, gordo! ¡Venga, Valeria, que es cantante! ¡No hay que apagar las dos! ¡Venga, la ratita! ¡Vengan! ¡Ya vienen! ¡Así se ve! Ellos la traen Ah, ¿y nos vamos a pasar el libro? Ahorita la busco Ahorita la busco ¿Ahorita la busco está? Ahí va, ¿está? ¿Hasta acá? ¿Hasta acá? ¿Hasta acá, hasta acá? ¡Vengan, Marta! ¡Aca se va a espantar! ¡Cinco! ¡Oh, Dios mío de los pecadores! ¡Cuánto! ¡Ruega por nosotros! ¡Reina de los ángeles! ¡Ruega por nosotros! ¡En nombre del cielo! Les pido posada, pues no puede andar, mi esposa amada. Aquí no es mesón, sigan adelante. Cante, yo no debo abrir, no seas juntunante. No seas inhumano, tengas caridad. Que el Dios de los cielos se los reñará. Ya se puede ir y no molestar. Porque si me enfado, los voy a paliar. Venimos cansados, desde Nazaret. Yo soy carpintero, de nombre José. Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban esta mansión. Y aunque pobre la morada, la morada, se la doy de corazón. Todos a considerar que Jesús, José y María, José y María. Ok, mundo, pues hemos terminado con nuestra primera posada. Creemos que todo salió bien. Comimos rico. Hubo unos pequeños dulcecillos para los niños y adolescentes. Y pues nada, ya todos nos estamos durmiendo. Porque como siempre nos dormimos tarde y nos despertamos muy temprano. Pero pues nada, ya veremos mañana cómo está la segunda posada. Porque toca en el parque y va a haber pastorela con los niños de la escuela. Y va a haber concurso de ramas. Entonces pinta la cosa buena. Así que si no están suscritos al canal, por favor suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones. ¿Y qué digo después? Para que YouTube. Así, y activen la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cuando subo nuevo video. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente. Adiós.